¿Qué tal? No, me encanta Sprite, es súper rica. No, es lo mejor. No, me gustaría trabajar en Sprite porque, como ya lo dije, es súper chévere. Y es público al que yo. Una pregunta, ¿a usted le gusta salir o a que lo saquen? Según, según también. Aguanta que lo saquen a uno, depende del sitio, si uno lo tiene mal parqueado, uy no. O pues que le ayuden a uno también a salir del sitio. Gracias.